¿Quién me has hecho lo que estoy? Siempre aparecé y me alejé de repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarte de tu forma de pensar. Quiero mirar, quedar y volar, me doy cuenta otra vez más, que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me canso de esperar los billetes para amarte, no quiero ver nada. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, nada es como antes, perdido de queso.